...de la sección capital, Angélica Lagunas. Buenos días compañeros, buenos días compañeras. Quiero en primer lugar saludar a cada compañero y compañera que desde distintos puntos de la provincia y también desde la ciudad capital vinieron a esta enorme marcha a decir que el gobierno provincial ha abandonado nuevamente la educación pública, que no ha aumentado las partidas, que durante todo el mes de enero hizo la plancha y no arregló las escuelas y que estamos acá no solo para defender el salario de las y los trabajadores de la educación, sino también para defender las condiciones que necesita nuestra comunidad educativa para tener esa escuela pública que defendemos y que nos merecemos. Y en este sentido, compañeros y compañeras, a los activos y a los pasivos porque quiero pedir un reconocimiento para el movimiento de jubilados de Aten que ha participado de todos los eventos activamente poniendo en la calle la defensa del salario de la escuela pública y de las condiciones laborales. Pero a todos ellos les quiero plantear que efectivamente hoy estamos en el marco de un paro nacional de SADOC, de la CGT, que nuclea los gremios de los docentes nacionales, pero la única ausente hoy con un paro nacional es la CETERA. CETERA, escucha, queremos plan de lucha, porque queremos unir los reclamos de todas las provincias para que el salario docente desde la que acá está Tierra del Fuego sea un salario que no esté bajo la línea de la pobreza o de la exigencia. CETERA, escucha, queremos plan de lucha, CETERA, escucha, queremos plan de lucha, CETERA, de marchar con todos los que estuvimos. Estuvo con nosotros Silvia, estuvo con nosotros Mónica, Mariano y Nicolás y por supuesto, como lo mencionó la compañera de Piedra, está con nosotros Carlos Fuentealba, que dejó su vida en la ruta cuando peleábamos por el salario, allá por el 2007, cuando el innombrable no quería darle la respuesta a los trabajadores de la educación. Y queremos decir que efectivamente el gobierno nacional ha aprendido la motosierra, le puso en el nivel de mayor velocidad y la está aplicando contra la escuela pública, contra los trabajadores y las trabajadoras de la educación, la está aplicando contra las familias que mandan a los chicos y chicas a nuestras escuelas y lo aplica contra todos y todas. Por eso quiere privatizar TELAM, por eso quiere cerrarla, privatizar el Banco Nación, los trenes. Tiene que existir un plan de lucha nacional. El 24E estuvo muy bien, pero tiene que continuar. La CGT y la CTA tienen que llamar a un plan de lucha nacional para que todos los trabajadores de todos los lugares y de todas las ramas nos unifiquemos en un grito abajo el plan de ajuste de mi ley y de todos los gobernadores. Compañeros, el llamado que ha hecho mi ley a los gobernadores para el 25 de mayo ha tenido ya el visto bueno de muchos gobernadores. Entre ellos, del nuestro, el que está acá adentro, o no sé si vino a trabajar y se adhirió a la medida de fuerza hoy. Pero ya tienen preparada la valija para ir al 25 de mayo. Queremos que con esa misma rapidez prepare la propuesta que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y yo me quiero detener en analizar algunos aspectos con todos ustedes ya que estamos de toda la provincia. ¿Por qué esta propuesta hay que rechazarla? Miren, en primer lugar, porque no tiene la recuperación en el básico. Necesitamos recuperar el poder adquisitivo que hemos perdido, producto del ajuste. Y tiene que ser en el básico para que no se desfinancie nuestro instituto, para que después no nos metan de nuevo la mano en el bolsillo, robándonos el 6%. Primer aspecto. Segundo aspecto. El IPC no solo no es mensual, sino que es peor que el que teníamos, porque es cada tres meses, pero además nos roban enero. Y solo para que tengamos un dato. ¿Saben lo que significaría? En el salario de la maestra que recién se inicia, la aplicación del 25% de la inflación de enero sería un incremento de casi 100.000 pesos, 99.500. ¿Saben lo que eso significa? Que durante todo el año, este gobierno ladrón nos quiere robar más de 1.200.000 pesos a las maestras. Por lo tanto, no podemos aceptar un IPC que no sea mensual y que no sea de todo el año, porque no podemos seguir perdiendo con la inflación. Y compañeros y compañeras, muchas veces nos tocó salir a bailar en soledad. Muchas veces nuestros conflictos fueron con dos días antes que la conducción de Quintriqueo y otros corrían a firmar un acta para aislar la lucha docente. Ya lo vivimos a esto. Por supuesto que hay una situación nacional adversa. Pero ya conocemos esto. Ya conocemos lo que significa que la fuerza de la marea docente que se impone para discutir salario, condiciones laborales, condiciones jubilatorias, la defensa de escuelas seguras y del aumento de las partidas. Luego, todo lo que logra se disipa como reguera a todos los estatales. Por eso, les planteamos con fraternidad a los compañeros de la Provincial que esta unidad que tienen con el Frente Gremial tiene que ponerse en marcha en la calle con los paros. Muy bien el compañero de Sadov. Lo invitamos a que la semana que viene paren 72 horas con nosotros. Porque la unidad tiene que estar en la calle, todos juntos, con las escuelas, sin los docentes, para que logremos la respuesta que tenemos. Y compañeros y compañeras, para cerrar, la unidad efectivamente no se dice por este micrófono, se ala la mitad. La unidad tiene varios aspectos. La unidad significa respetar Gracias, Fanny. La unidad significa respetar al que piensa distinto y no invitarlo a que deje a Telm cuando piensa distinto. La unidad, la unidad significa escuchar al que piensa distinto y no decirle que tiene pericia intelectual. La unidad significa entrar a la mesa con todo a tener unido y no solo una comisión directiva provincial. Se jode, unidad de los trabajadores y el que no le gusta se jode, se jode, unidad de los trabajadores contra el gobierno y contra los patrones. Y por otro lado, compañeros y compañeras, claro que hubo un contundente triunfo de las asambleas. Porque acá no es el paro más largo el que va a conquistar y lo que más necesitamos. Acá va a ser la medida que debatamos y construyamos de conjunto en las asambleas. Y en ese sentido nosotros, claro está, que con esta propuesta no hacemos nada como ya lo expliqué. Vamos a las 72 horas de la semana que viene y si no hay respuesta, nuevas asambleas para continuar. Y claro que sabemos que todos tenemos ritmos distintos. Por eso estamos planteando un plan de lucha que va creciendo en el tiempo para masificarlo porque queremos ganar esta huelga. Porque no nos interesa quien conduce a TEN. Nos interesa que ganemos la mejor propuesta para los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y para eso, compañeros y compañeras, ha sido muy saludable y un triunfo de todas las asambleas de la provincia que la Comisión Directiva Provincial que había votado sin mandato de las asambleas llevar a la mesa el debate del convenio colectual. que el objetivo lo saque de juego porque las asambleas dijeron no se lleva a la mesa. Y este ha sido un triunfo fundamental. Defendemos la democracia sindical y defendemos la mayor de las unidades con todos adentro. Compañeros, compañeras, fuerza, nos vemos mañana en las asambleas para que rechacemos contundentemente y construyamos el plan de lucha para ganar esta pelea. por Carlos, por Silvia, por Mónica, por Mariano, por Nicolás, por los activos, por los pasivos, por los del interior y por los de la capital. Compañeros y compañeras, vamos adelante a ganar esta pelea con el IPC y con el recupero salarial. Gracias. Gracias, Angélica.